Hoy la Basílica llora Son las reinas protectoras que rezan por mi país Y la China está feliz porque añoraba esa hora Venga Carmencita Es la Virgen del Valle, patrona del Oriental Que ha venido a implorar para que arreglen las calles Y la Virgen del Rosario protesta por los derechos De los que no tienen techos y viven en un calvario Hoy la Basílica llora De alegría y con razón Dentro en humilde oración Que está en excesa señora Son las reinas protectoras que rezan por mi país Y la China está feliz porque añoraba esa hora Hoy la Basílica llora De alegría y con razón Dentro en humilde oración Que está en excesa señora Son las reinas protectoras que rezan por mi país Y la China está feliz porque añoraba esa hora También pedimos a Mercedes y la Armada Carmin la consolación Todas fueron de opinión De salvar la patria mía Castigo ejemplarizante Vivieron en conclusión Para arreglos de corrupción Y los narcotraficantes Hoy la Basílica llora Hoy la Basílica llora De alegría y con razón Dentro en humilde oración Que está en excesa señora Son las reinas protectoras que rezan por mi país Y la China está feliz porque añoraba esa hora Hoy la Basílica llora De alegría y con razón Dentro en humilde oración Que está en excesa señora Son las reinas protectoras que rezan por mi país Y la China está feliz porque añoraba esa hora ¡Achapa! 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 Alta Gracia y Corombozó Se quejan de la inflación Y existe en moderación Aquel que agarró el coro Santa Bárbara cantó Petalla y Santa Lucía Plantearon con valencia Que el gobierno fracasó Hoy la Basílica llora De alegría y con razón Dentro en humilde oración Que está en excesa señora Son las reinas protectoras que rezan por mi país Y la China está feliz porque añoraba esa hora Hoy la Basílica llora De alegría y con razón Dentro en humilde oración Que está en excesa señora Son las reinas protectoras que rezan por mi país Y la China está feliz porque añoraba esa hora ¡Achapa! 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 ¡Achapa!